3 del orden del día, moción sobre puesta en marcha del plan de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de 2016 para municipios menores de 50.000 habitantes, formulada por don Rafael González Tobal, don Jesús Navarro Jiménez y don Alfonso Martínez Baños, del Grupo Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Gracias, señora presidenta, señorías, público que nos acompaña. Como todos sabemos, el plan de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, el POS, como tradicionalmente se le denomina, establece subvenciones destinadas a disminuir los déficits en infraestructuras y equipamientos básicos de las poblaciones. A diferencia de los antiguos POL, plan operativos locales, que se destinaban, mediante fondos europeos de desarrollo regional, fondos FEDER, a promover el desarrollo local y urbano sostenible. Y de la caja de cooperación, que puede atender otras necesidades municipales, además de obras, como pueden ser adquisiciones de bienes y equipos, reparaciones, operaciones financieras, etc. POS, POL y caja de cooperación han sido una herramienta fundamental para mejorar las infraestructuras y los equipamientos básicos de los municipios a lo largo de todo el periodo democrático. Ha supuesto el POS un plan fundamental para los municipios de menos de 50.000 habitantes, ya que suponía casi la única forma de que esos ayuntamientos pudiesen acometer obras que, paulatinamente, fuesen mejorando el conjunto de infraestructuras municipales. Y así, también a veces, por desgracia, con excesiva lentitud, ir corrigiendo los desequilibrios territoriales existentes, a fin de conseguir el tan ansiado objetivo de la convergencia comarcal y regional. Estos planes, tras tres años suspendidos, se recuperaron en 2015, aunque no con las dotaciones necesarias para atender las demandas de los municipios. Tras ese trienio de abandono, el POS lo podemos considerar como los proyectos más convenientes y equitativos para atender las necesidades de infraestructuras básicas de la población, debido a sus características de redistribución, aportación ecuánime de los consistorios, valoración de la realidad demográfica, dotaciones y servicios básicos existentes en cada territorio. Son planes que intentan atender a todos los municipios de menos de 50.000 habitantes, en mayor o menor medida, pero llegando prácticamente a la totalidad, y repartiendo las subvenciones en base a criterios que atienden al número de habitantes de cada municipio, la obligatoriedad de prestación de servicios, la extensión del territorio, la presión fiscal y el número de pedanías o diputaciones con poblaciones superiores a 100 habitantes, para conseguir los objetivos encaminados a garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal, colaborando a la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia local, especialmente los mínimos obligatorios, alumbrado, cementerio, abastecimiento de aguas potables, alcantarillado y saneamiento, accesos a núcleos rurales, pavimentación, etc. Esos criterios de distribución de subvenciones permiten también que el POS no pueda revestirse de ningún color político, pues son criterios exclusivamente socioeconómicos. Por eso no deja de ser extraño que a estas alturas del año aún no se haya puesto en marcha el nuevo plan de obras y servicios, teniendo en cuenta que el Decreto 20 de 2015, por el que regulaba el POS de 2015, se puso en marcha el 5 de marzo del año pasado, en fecha de 9 de mismo mes. Lo que podría llevarnos a pensar que esta demora actual, en la publicación del POS de este año, digo este atraso en la aplicación del plan, podría deberse al cambio de signo político de muchos de los ayuntamientos de la región, en lo que sería una clara y grave discriminación, además de una evidente ilegalidad, en un intento de asfixia económica a los nuevos municipios y en una manifiesta de lealtad institucional hacia esos ayuntamientos de distinto color político al del Partido Popular, que, como consecuencia de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015, perdió más del 50% de los ayuntamientos de nuestra comunidad. Tengamos en cuenta, además, de que, en justicia, esas subvenciones que contemplan el POS para infraestructuras municipales corresponden por derecho a tales municipios, ya que es dinero proveniente del Estado, destinado a las diputaciones. A esta comunidad autónoma se destinan, del dinero a las diputaciones, más de 200 millones de euros, de los cuales la comunidad autónoma, utilizando la caja única, invierte poco más de 100 millones en los ayuntamientos. Debiera destinarse íntegramente lo que viene de diputaciones a los municipios y no sustraer lo que en justicia corresponde a los ayuntamientos para hacer frente a los gastos que les corresponden, pero, además, también para atender a las archinombradas competencias impropias, así como las importantes aportaciones que hacen a organismos como Cogersor, Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia o el Consorcio para la Extinción de Incendios y Salvamentos, hoy en las portadas de los diarios. Aportaciones que debiera hacer la comunidad con la cantidad que sustrae de la partida de diputaciones. Existe una importante deuda histórica acumulada del Gobierno regional a los ayuntamientos. Tendremos que ir pensando en esa deuda histórica a lo largo de los años, de lo que correspondía a los ayuntamientos y les ha sustraído desde la comunidad autónoma. Destacar que, por ley, la gestión de los residuos de los municipios menores de 20.000 habitantes es competencia de la comunidad autónoma. Igualmente, el Consorcio de Extinción de Incendios debiera sufragarse íntegramente por la comunidad autónoma sin aportación de los municipios menores de 20.000 habitantes. Otro agravio de los municipios de la región de Murcia con municipios de otras comunidades vecinas. Así pues, no creo que, después de la experiencia de los planes de obras y servicios de los ayuntamientos, sobre todo hasta su suspensión, nadie pueda dudar de la imperiosa necesidad de su puesta en marcha a la mayor brevedad posible. La propia consejera de Presidencia hace pocas fechas presumía ante los medios de la efectividad del POS llevado a cabo en 2015. Y sí, la señora Pagán nos presentaba con orgullo que, a pesar de la corta financiación que tenía el ejercicio de 2015, ustedes lo reconocen, que es escasa, ese año se destiraron solamente cuatro millones de euros al POS. Pero se habían contratado, no obstante, un total de 67 obras a las que pudieron añadirse 12 proyectos más de los previstos con la baja de las obras contratadas, 202.000 euros, que es con las que se favoreció a los siete municipios más pequeños de la región. Este año la dotación es algo mayor, aunque, repito, insuficiente, insuficiente, señoría. La dotación este año se ha elevado a 5 millones, lo que, unido a la aportación de los ayuntamientos, elevará la cifra en torno a los 6 millones de euros. He de recordar que el presupuesto para el POS llegó a multiplicarse en esta región por 5, por 4, por 5, a la cifra de la que estamos hablando. He incluso destacar que en los años de crisis se permitió destinar a los ayuntamientos el 50% del dinero del POS para gasto corriente. Hacer mención especial, igualmente, a la caja de cooperación. Hoy la llamaríamos la caja vacía. Recurso que, junto con los polos y POS, ha sido un instrumento de gran validez para conseguir la realización de múltiples proyectos que han cambiado significativamente la fisionomía de nuestros pueblos y ciudades y que han dado respuesta a las demandas de infraestructuras básicas de las que hoy disponen muchos de nuestros municipios. Y que, en los últimos años, la falta de presupuesto de esta caja, junto con el POS, ha supuesto un evidente atraso y una grave dificultad para el desarrollo de los municipios de nuestra comunidad, principalmente los de menor población y, sobre todo, los de menos de 5.000 habitantes. Ampliación de la biblioteca municipal y centro de la tercera edad de los Alcáceres. Creación de una nueva plaza en el barrio del Carmen de Villanueva. Mejora del alumbrado público general de San Pedro del Pinatar. Mejoras en el centro de día de Blanca. Más de 158.000 metros cuadrados de pavimentación. Entre mejora y construcción de nuevas vías. 12.000 metros cuadrados de parques y jardines. Casi 3 kilómetros de saneamiento y abastecimiento de agua, etc. Son algunos de los ejemplos que nos deja el plan de cooperación de servicio de lo que apetece a Municipal 2015. Y, aunque no sea todo lo completo como sería deseable, sí consideramos que fue el primer paso en lo que queremos que sea la recuperación definitiva de estos planes con una dotación suficiente. Por tanto, no alarguemos más la situación de espera. Espera que ha motivado la moción que hoy debatimos ante la tardanza del Gobierno regional de convocar al POS 2016. Y estando al Consejo de Gobierno para que ponga en marcha ese plan. Porque no sabemos nada de las intenciones del Ejecutivo. Y estamos a 2 de junio. Sobre la ejecución de esa partida presupuestaria. Ni tan siquiera conocemos si se han actualizado determinados datos de la encuesta de infraestructura y equipamientos locales. Que establece un análisis cuantitativo y cualitativo de los servicios de competencia municipal y se usa como objeto básico para el estudio y evaluación de las necesidades de dotaciones de cada municipio. Y es que es el documento base que sirve para la distribución de los fondos destinados al POS. Entonces, señorías, si es cierto, aunque yo no me lo creo del todo, esa vocación municipalista de la que tanto presume el Gobierno regional, perdón, lo de Gobierno regional, el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, si es verdad, aunque yo sigo dudándolo, que uno de los objetivos principales del Ejecutivo es la convergencia comarcal y el reequilibrio territorial, si son auténticas y no pura demagogia las declaraciones del presidente del Gobierno en el Consejo de Alcaldes y del resto de miembros del Consejo de Gobierno de esta comunidad, sobre todo cuando se desplazan a los diferentes municipios de la región, en algunos casos, por no decir en casi todos, a reunirse con los miembros de su partido en la oposición y no con los equipos de Gobierno de los consistorios, en una evidente falta de respeto y lealtad institucional, para mostrar su preocupación y afán por la mejora de los municipios. Si todo eso es sincero, entonces tienen que actuar sin dilación, sin más excusas ni sustefugios. Basta ya de ninguneo a los ayuntamientos gobernados por fuerzas políticas diferentes a las del Gobierno del Partido Popular. Basta ya de atender a los grupos de la oposición de su partido en las distintas consejerías, como si de equipos de Gobierno municipales se tratara. Entiéndanle ustedes, de una vez por todas, que el verdadero y único Consejo de Alcaldes y la legítima representación de los ayuntamientos es la Federación de Municipios de la Región de Murcia, órgano plural y democrático que representa al 100% de los municipios indistintamente del color político que los presida. Al día de hoy, señorías, hay alcaldes del Partido Socialista que todavía no han sido recibidos por el presidente regional. Ya el año pasado se publicó demasiado tarde el decreto que regula el POS y este año ya llevamos casi tres meses de retraso con respecto al año anterior. El año anterior, en marzo, este año estamos a 2 de junio. ¿Para cuándo el decreto del POS 2016? ¿Para cuándo las obras de nueva creación y la mejora de infraestructuras municipales? Volvemos al tema de la discriminación o castigo por motivaciones de cambio de signo político de algunos ayuntamientos. ¿Es este atraso una estrategia más con el mantra de las enmiendas con que ustedes excusan su ineficacia para gestionar un presupuesto o una clara intención de no llevar a cabo las inversiones y gastos comprometidos en los presupuestos aprobados en esta Cámara? No hay excusa válida. El POS está aprobado en el presupuesto 2016. Es de obligado cumplimiento por el Ejecutivo regional y, además, es una herramienta imprescindible para el desarrollo de los municipios de la región. Por eso, desde esta Cámara, y espero que con el apoyo de todos los grupos políticos, sin fisuras, instemos a la Consejería de Presidencia para que, sin más demora, ponga en marcha el Plan de Cooperación de las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2016, con destino a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro Jiménez. Turno para la presentación de la enmienda parcial 7400 formulada por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, a juzgar por todos los comentarios que voy oyendo conforme me acerco. Efectivamente, ha llegado el verano y hace calor. Bueno, estamos hoy sobre una moción importante, una moción que ya adelanto, que nos parece muy bien y que vamos a apoyar. La inversión en municipios es fundamental y es algo que, en una situación de dificultad económica, pues puede tener un valor importante. Me extraña que no lo haya mencionado el señor Navarro, pero a mí lo que me recuerda este esfuerzo por trasladar financiación a municipios es al famoso Plan E de Zapatero. Y fíjese, voy a traer a Zapatero, pero incluso no para hablar mal de él. Yo creo que este Plan E era un plan bien intencionado, un plan que movilizó financiación y que pretendió crear empleo antes de la triste conversión al neoliberalismo, probablemente forzada por la troika y por las presiones de la Unión Europea, el señor Zapatero, que nos llevó a la famosa reforma del artículo 135. Pero el Plan E tenía un objetivo y tenía un objetivo que era confrontar la situación que en aquel momento era inicial de crisis con una inversión. Se trasladaron 8.000 millones a los municipios. El problema, y eso explica un poco también nuestra enmienda parcial, es que siendo un plan bien intencionado fue mal ejecutado. Y esto se debió a que a veces se usó mal ese dinero. Tanto alcaldes del PSOE como del Partido Popular, por cierta urgencia, se estuvo empleando gran parte de este dinero en inversión en aceras, en asfalto, en rotondas. Acabó llamándose el Plan de las Aceras. Y ese es el problema, que esa inversión no acabó siendo productiva. Se creó cierto empleo, pero era demasiado temporal, mal remunerado. No acabó funcionando como se esperaba. Por eso nosotros, para evitar que se repita este tipo de cuestiones, con nuestra enmienda parcial lo que pretendemos es que se priorice la inversión social. Y proponíamos, como propuesta a los alcaldes, por supuesto, la última palabra la deben tener los municipios, nosotros proponemos priorizar esta inversión social en concreto para escuelas e institutos de los municipios, con especial atención al desamiantado, a eliminar el amianto, como por otra parte manda una moción aquí aprobada. En cualquier caso, he estado hablando del Partido Socialista. Lo que me toca ahora es un par de recomendaciones a los señores del Partido Popular. Nosotros vamos a solicitar que se incluya nuestra enmienda parcial, pero vamos a hacer también parte del trabajo de solicitarle al Partido Popular que apoye esta moción, aunque no sea la nuestra, porque la consideramos positiva y porque nos parece que la excusa que se está poniendo para no ejecutar no solo esto, sino otras enmiendas que ha aprobado la oposición, esa famosa falta de fondos, esa famosa retorcimiento del presupuesto que dicen que no se puede ejecutar. Hay que decir que no puede servirles de excusa. No puede servirles de excusa, sobre todo, cuando vienen ustedes haciendo un electoralismo muy peligroso que ha preocupado a todos los sectores económicos cuando en plena campaña electoral anuncian un nuevo recorte de impuestos. Es una barbaridad económica, una nueva bajada de impuestos en este país. ¿Cómo pueden estar diciendo por carta a la Unión Europea que van a hacer recortes aquí en esta Asamblea diciendo que no pueden ejecutar partidas económicas porque no hay fondos, porque la situación económica es mala? Y ahora, de manera completamente electoralista e irresponsable, anuncian una bajada de impuestos, sobre todo, una bajada de impuestos que va a beneficiar a las rentas altas y a las grandes empresas. Por lo tanto, aumentar la desigualdad. Miren, el problema del déficit en este país y en Murcia en concreto no es un problema de gasto. Este tipo de gastos en los municipios es bienvenido. Generan empleo, disminuyen desigualdades. El problema del déficit en España es un problema de ingresos y ustedes con esto lo van a agravar. Estamos en ingresos con una recaudación un 8% por debajo de la media europea y también estamos por debajo en gastos. Por lo tanto, para arreglar el déficit lo que no pueden ustedes hacer es seguir haciendo un agujero por el lado de los ingresos y luego utilizarlo como excusa para seguir recortando con gastos. Para decir por carta que van a hacer recortes y luego anunciar a bombo y platillo que van a bajar impuestos. Esto no es coherente y no se sostiene. Por lo tanto, deben ustedes ser coherentes y decir vamos a inyectar dinero pero no vamos a bajar impuestos porque no se sostiene su planteamiento económico. Y en concreto les vamos a aportar una posible vía para que en Murcia no se puedan agarrar la excusa de que no hay financiación para negarle a los ayuntamientos esta financiación. Y les vamos a dar la siguiente vía. El fondo de liquidez autonómica. ¿Cómo es posible que digan que aquí vamos a tener un margen mayor de déficit y nos estamos agarrando a 185 millones en el primer trimestre y otros 461 que se anunciaban ayer en el segundo? Es una inyección de dinero que esperemos que no se utilice solo para renegociar deuda porque tienen un mecanismo. Vayan al punto 15.1 apartado C del programa de aplicación del FLA en Murcia aprobado por el Consejo de Gobierno del 9 de marzo que permite hacer una inversión en entidades locales y utilicen parte de ese FLA no solo para financiar los 5 millones que he previsto sino incluso para plantearse una inversión mucho más importante en los ayuntamientos con cargo a ese FLA. Ese es el tipo de política que nosotros queremos ver. Inyectar, dinamizar la economía y siendo coherentes utilizar el FLA también para eso porque pueden hacerlo. Esta es la vía para que lo hagan y por lo tanto para acabar les pedimos que inyecten ese dinero y que se aplique esta moción pero utilizándola bien. Y por eso le pido al Partido Socialista si tiene la bien aceptar nuestra enmienda parcial para priorizar esa inversión social y evitar que un plan bien intencionado se acabe transformando en una inversión que no es productiva y al Partido Popular que apoye la enmienda la moción enmendada y que encomiende al Consejo de Gobierno a cumplir cuanto antes este compromiso e incluso a reforzarlo con financiación proveniente del FLA porque es posible hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias señor Urbina. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señorías, público asistente, señorías, de nuevo a vueltas con los presupuestos de la comunidad autónoma y como siempre me imagino que la culpa a los partidos de la oposición por las famosas enmiendas presentadas. señor Navarro, aparte del problema del cambio de signo de algunos municipios creo que también le voy a dar alguno que puede ser la base o el sustento de este no aplicación de los presupuestos. De nuevo se presenta ante esta asamblea una moción para instar al Gobierno a que haga lo que se dijo que tenía que hacer. Eso sí, a finales del mes de enero quizás de ahí los retrasos en la aplicación de los presupuestos llevamos casi medio año y todavía no ha salido la convocatoria como ya se ha indicado para la solicitud del plan. Evidentemente si lo juntamos con el verano el inicio de las actuaciones etcétera 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 pues este año lo pasamos en blanco y demoramos los presupuestos en un año lo que viene bien para el déficit de la comunidad. No será eso y así pueden justificarse ante el ministro en funciones señor Montoro y traspasar esa patata caliente al que se incorpore posiblemente a partir del mes de julio o agosto. Esperemos que sea en esos meses cuando tengamos nuevo Gobierno. Por otra parte hemos de reconocer que deben de transmitir nuestra enhorabuena al consejero de Hacienda que el martes hacía unas declaraciones en medios indicando que se había contenido el déficit en esta primera parte del año. Veremos a ver cuando pasen las elecciones y tenga que comenzar a firmar los acuerdos y convenios con todos los colectivos con los que hasta ahora se han aplazado. Nos espera un segundo semestre un tanto complicado preveo aunque no sé si ya ha comenzado cuando ayer veíamos que se solicitaba al fondo de liquidez autonómico 461 millones para el segundo trimestre después de los 165 solicitados en el primer trimestre del año. Señorías, si el presupuesto para los ayuntamientos al que nos referimos de 5 millones de euros se reparte entre los 41 municipios de menos de 50.000 habitantes de la región parece poco los 120.000 euros de media a los que tocan pero seguro que alguno de ellos invertido con cabeza y bien gestionado les puede suponer mucho para sus vecinos y sobre todo si se realizan actuaciones entre varios municipios de forma conjunta y con empresas de la localidad seguro que sobre todo para esa pequeña decena de pequeños municipios de nuestra comunidad supondrá una pequeña ilusión. también es verdad que se debe vigilar algunos municipios en que aplican estas inversiones no vaya a ser que estemos como siempre lo solicitan para hacer un parque infantil y acaban pagando la factura de electricidad del alumbrado público o de la nómina de algún mes como ya ha sucedido aunque se indique como se hacía en el decreto del 2015 en su artículo cuarto apartado tercero c no destirar el importe de la subvención a fines diferentes a aquel para el cual se le concedió obligando a esta asamblea a solicitar el aplazamiento a estas justificaciones como hicimos ya desde el año 2011 hace ya cinco años. Señores del Gobierno quizás hayan estado preocupados con otros temas mucho más importantes y este haya sido un tema banal pero es que no han sabido ni aprovecharlo frente a la campaña electoral podían haber inaugurado alguna plaza o alguna calle estos cinco millones les hubiera supuesto algún voto pensamos de cara a las próximas elecciones del día 26 aunque como bien decía el señor Navarro a lo mejor si se hubiera realizado en municipios que no gobiernan pues le hubiera supuesto el voto para otros y seguro que no les hubiera dicho ningún gran roto en nuestras arcas ya maltrechas y algún bien hubiera supuesto para alguno de estos pequeños municipios con los que contamos en nuestra región muchas gracias señorías gracias gracias señor Fernández en el turno general de intervenciones por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Jóda Rallón muchas gracias señora presidenta consejera señorías vaya por delante que el grupo parlamentario popular va a apoyar esta moción creemos que es necesario acelerar la llegada de los fondos del POS a los ayuntamientos no estamos sin embargo de acuerdo con la enmienda presentada por el grupo Podemos por cuanto que entendemos que la autonomía de funcionamiento de los ayuntamientos que además debaten en un organismo con toda la pluralidad suficiente como son los plenos de los ayuntamientos cuál es el destino mejor para cada ayuntamiento además de entender también que si tiene que destinarse a mejoras en los centros educativos lo que estamos es dedicando un dinero que va para los ayuntamientos a aliviar inversiones que es propia de la comunidad autónoma con lo cual pues deja de ser beneficioso para los municipios el artículo 36 de la ley de bases de régimen local establece como competencia propia de la comunidad autónoma la asistencia jurídica técnica y económica a los municipios especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión y para ello contempla la propia norma la aprobación de un plan de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal que es ciertamente este un instrumento fundamental para garantizar los principios de solidaridad equilibrio intermunicipal como ya se ha dicho y para asegurar la adecuada prestación de los servicios básicos que han de prestar los ayuntamientos de modo de decir que como consecuencia de la crisis económica y la dramática caída de los ingresos por parte de las administraciones públicas el POS para los municipios de menos de 50.000 habitantes quedó en suspenso a lo largo de tres años y se pudo recuperar en el ejercicio 2015 con una dotación económica de 4 millones de euros de esa cantidad ciertamente escasa para lo que fue en años anteriores se pudieron beneficiar el pasado año 41 municipios con una población global de 550.000 habitantes y se pudieron financiar más de 67 proyectos para reposición de servicios de abastecimiento de agua saneamiento infraestructuras viarias alumbrado público parques bibliotecas y otras muchas para este ejercicio 2016 el gobierno regional ha hecho el esfuerzo de incrementar la dotación económica del POS en un 25% lo que eleva a 5 millones de euros la cantidad asignada al POS y fue en virtud no de una enmienda del PSOE como dice la moción sino que se incluyó desde el principio en el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma y así lo anunció el presidente Pedro Antonio Sánchez en el consejo de alcaldes con anterioridad al debate de presupuestos en esta asamblea el gobierno regional ha expresado de forma clara su firme compromiso con los ayuntamientos en los momentos actuales en los que las dificultades financieras continúan ha decidido como he dicho elevar en un 25% la dotación económica del POS para los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes y ha aprobado además una partida adicional de 900.000 euros para gasto corriente destinado a los municipios de menos de 5.000 habitantes además de dos aportaciones de 200.000 euros para la federación para el funcionamiento de la federación de municipios de la región de Murcia evidentemente evidentemente de las inversiones directas que la comunidad autónoma que el gobierno regional hace en todos los ayuntamientos y ciertamente señorías los ayuntamientos de esta región están necesitados del plan de obras y servicios 2016 están necesitados de que se ponga en marcha cuanto antes y que cuanto antes lleguen los fondos a los municipios y que estos puedan iniciar sus inversiones cuanto antes por eso vamos a apoyar la moción del grupo parlamentario socialista en este sentido pero he de decir que probablemente el plan de obras y servicios y ya lo han avanzado ustedes estaría ya en marcha y esta moción no sería necesaria si el gobierno regional no tuviese que estar enfrascado en poner en orden los presupuestos regionales los desajustes producidos por las enmiendas sobre todo del PSOE a los mismos enmiendas carentes de rigor en un porcentaje excesivamente elevado me parece que en esto pues ya han manifestado que no están de acuerdo en este argumento aunque la realidad es machacona lo que me parece verdaderamente destacable es que se haya dicho señor Navarro que probablemente se pueda producir se pueda deber este retraso a que han cambiado el signo político de determinados ayuntamientos este argumento sinceramente me parece cuando menos retorcido me parecería retorcido si todos los municipios de menos de 50.000 habitantes fuesen de signo socialista pero que como usted ha dicho es la mitad me parece además de retorcido increíble esta cuestión es absolutamente inadmisible y lo digo con toda la sinceridad señorías no les quepa duda que el gobierno regional y el grupo parlamentario del partido popular somos los más interesados en que la financiación para el post sea efectiva de manera inmediata pero es necesario ser conscientes de que la responsabilidad y el propio mandato de la asamblea requieren una adecuada planificación por ello y voy terminando me veo en la necesidad de demandar a los diputados del grupo socialista que es el mismo interés que el mismo interés que ponen en exigir esta financiación municipal interés que desde luego compartimos lo manifieste también a la hora de acompañar soluciones económicas y presupuestarias a las propuestas que traigan a esta cámara muchas gracias en el turno para fijación del texto de la moción por el ponente de la misma tiene la palabra el señor Navarro Jiménez gracias señora presidenta señorías bueno voy a empezar por la intervención del final me alegro que comparta la necesidad que tenemos del post se nota que es usted alcalde y lo he repetido antes el post no tiene color político pero si tiene su tiempo si tiene su tiempo y aprovechando saludo que acaba de llegar a la consejera aprovechando que está la consejera le digo que cuanto antes tarde va a poner en marcha el plan de obra y servicios lo ha dicho el representante de Ciudadanos y es que estamos en junio tenemos las vacaciones de verano el año pasado el post había que tenerlo aprobado y contratado a las obras el 1 de octubre luego se amplió el 1 de noviembre lo que me temo es que se esté dilatando igual que decía el portavoz de Ciudadanos para que pasemos un año en blanco y pues igual que en otras inversiones pues que pues no efectuarla o sea aquí no hay aquí no hay nada retorcido los retorcidos son probablemente las intenciones que ustedes tienen que me gustaría que las explicaran aquí que nos dijeran cuándo van a aprobar ya cuándo va a salir la orden de subvenciones del post y otras subvenciones que sean aprobados aquí en esta cámara señor Jodar nosotros no tenemos que darle solución al plan de obra y servicio el plan de obra y servicio está dotado con una cantidad aprobado en esta cámara es ley y lo que hay que hacer es pues aplicar la ley y eso pues tiene sus trámites que son bastante más sencillos para que estemos a junio y todavía no se haya sacado le agradezco que vaya a apoyar esta moción porque se nota que tiene usted sensibilidad ya que es alcalde como yo lo he sido hasta hace pocas fechas en cuanto a la enmienda que presenta que presenta Podemos pues tengo que decir que no la vamos a aprobar mire señor Urbina sabe usted que sus opiniones en todos los aspectos se las reconozco y de verdad que comparto muchas cosas pero mire usted el plan de obra y servicio ya es un plan social es un plan que va dirigido a los ayuntamientos para mantenimiento de las infraestructuras básicas de los ayuntamientos las que hacen no solamente que intentan buscar el equilibrio intermunicipal entre los municipios es crear equilibrio y hay infraestructuras que sean solidarias dentro de los propios municipios y fundamentalmente estas obras estamos diciendo que son obras de alumbrado obras de abastecimiento obras de reposición de saneamiento y fundamentalmente van a los barrios a los cascos antiguos a las zonas más deprimidas de los propios de los propios municipios y algunos pues incluidos a las pedanías que son muchas las pedanías todos entendemos que es un presupuesto insuficiente cuatro millones de euros en el presupuesto luego enmendado cinco millones de euros totalmente insuficiente ya era insuficiente cuando el plan de obras y servicios costaba de más de 20 tenía un presupuesto de más de 20 millones de euros señorías estamos hablando de cinco millones de euros para 41 municipios con las necesidades que hay en cada una de ellas 41 municipios algunos con más de 10 12 y 15 pedanías y con distancias que en algunas ocasiones son importantes estamos hablando de un plan que habla de infraestructuras básicas y mire no aceptamos la enmienda porque si encima de que es insuficiente y en poco dinero lo dedicamos a las competencias impropias pues resulta que pues nos quedamos peor que estábamos y yo entiendo que hay que acometer el desamianto de todos y cada uno de los colegios y de los institutos pero eso debe ser un plan un plan de la consejería de educación que es la responsable la responsable de todos los colegios y todos los institutos de esta región así que desde aquí tenemos que exigir que haya un plan extraordinario de desamianto y no que lo cubramos con el plan de obras y servicios porque eso es parte de las competencias impropias competencias que no quieren tener ninguno de los ayuntamientos ya que cada colegio el mantenimiento de los institutos es íntegro de la comunidad ya que cada colegio cuesta entre 120 y 150 mil euros a los consistorios cálculo de la federación de municipios a nivel nacional y cálculo que se puede hacer si a eso la poca inversión que hay para pequeñas infraestructuras cuando estiramos pues la verdad es que no no buscamos y le voy a decir una cosa respecto al plan yo era alcalde cuando el plan pues no podemos hacer tabla rasa el plan era un buen plan y hubo gente que lo utilizó bien y que lo utilizó mal en mi pueblo puedo decir que se cometieron obras en todos los colegios en el centro social en una residencia de ancianos en el hogar del pensionista y en infraestructuras en los cascos antiguos donde se hicieron obras de accesibilidad pues multitud de pequeñas obras no grandes obras de pequeñas obras obras que empezaron y concluyeron todas y a las que se destinó el 100% y así pasó en muchos municipios que otros hicieran lo que de su capa un sallo pues no quiere decir que ese plan fuera por último agradecerles que apoyen esta moción y agradecérselo en nombre de todos los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios de la región de Murcia que están esperando el plan de obra de servicio como hago de mayo porque ya estamos en junio pero como hago de junio aprovechando que está la consejera me gustaría que acelerara porque sabe usted igual que yo que es una de las mayores demandas que tienen los municipios con su consejería estamos hablando de una cantidad que no es importante porque comparada con lo que pagamos con los intereses de demora a los proveedores del servicio murciano de salud casi 10 millones de euros pues estamos hablando de la mitad cosa que seguro que no va a influir mucho en la partida del POS no va a influir mucho ni en el déficit ni en la deuda de la comunidad autónoma muchas gracias muchas gracias señor Navarro Jiménez pasamos a la votación de la moción votos a favor unanimidad por lo tanto queda aprobada por unanimidad pasamos al punto cuarto del orden